Hey que tal chicos, yo soy Hashi y en este video repasaremos los eventos del capítulo 103 del manga de Dragon Ball Super en el que por fin veremos el desenlace del combate entre Gohan y Goku y también como todos los elementos de esta historia parecen estar acomodándose para entrar en una nueva etapa recuerda que si sueles ver mis videos y te gusta mi trabajo puedes apoyar el canal de tu jokai favorito con tu like y suscripción que solo con eso me ayudas muchísimo y ahora si termina la intro, comencemos Iniciamos hablando del combate entre Goku y Gohan que no solo se torna aún más intenso durante este capítulo sino que también nos da gran cantidad de información sobre ambos peleadores y sus respectivas transformaciones de hecho, tal y como buena parte del fandom teorizaba Goku no estaba usando el máximo poder de su ultra instinto sino que se estaba tomando su tiempo para comprobar la fuerza de su hijo y es recién ahora que ya tiene una idea más clara que decide atacar más en serio de pronto los movimientos de Goku se vuelven tan rápidos y precisos que Gohan apenas si puede seguirlos por un momento parece que el combate está decidido incluso Vegeta comenta que Kakaroto lleva la delantera pero entonces viene la sorpresa porque resulta que Gohan tampoco estaba usando toda su fuerza de pronto el prodigio Saiyajin expulsa cantidades gigantescas de ki tanto que los demás temen que pierda la razón pero Gohan es capaz de mantenerse en control y es que como él mismo explica de eso se trata el modo bestia de expulsar inmensas cantidades de ki para después tomar el control sobre esa fuerza entonces Gohan se lanza al ataque sus movimientos son bruscos y violentos pero es capaz de seguirle el ritmo al ultra instinto de hecho me gusta como Toyotaro define muy bien ambos estilos de combate y como únicamente observando las viñetas uno puede notar que Goku se mueve de forma estilizada y elegante mientras que Gohan pelea de una forma verdaderamente salvaje me resulta un muy buen detalle distinguir ambos estilos de combate mediante el dibujo especialmente porque así resulta mucho más ameno leer las páginas de combate ahora por otro lado desde el capítulo anterior existían muchas dudas sobre cómo Gohan pudo alcanzar el nivel del ultra instinto en tan poco tiempo y sin siquiera utilizar ki divino sin embargo parece que los autores estaban al tanto de que este repentino fortalecimiento podría considerarse una conveniencia de guión demasiado grande por eso aquí intentaron justificar el tremendo aumento de poder con varios diálogos que explican que Gohan es un auténtico prodigio y por eso ganó tanto poder en tan poco tiempo de hecho en un momento Whis le comenta a Bills que Gohan es un superdotado del mismo modo el propio Gohan explica que aún le falta entrenamiento para dominar su nueva forma y que si ahora puede manejarla medianamente bien es porque Picoro lo entrenó y le enseñó cómo controlarla y finalmente Goku felicita a su hijo porque esta vez hizo las cosas de forma distinta porque esta vez entrenó por decisión propia y se preocupó por comprender y perfeccionar este nuevo poder para ser capaz de usarlo cuando sea necesario así que sí, esta vez el propio manga se tomó el tiempo de ofrecer varias explicaciones para justificar relativamente bien el tremendo power-up del primogénito de Goku ciertamente no es la mejor explicación y el power-up sigue siendo tan exagerado que cuesta creerlo aun si Gohan es un prodigio pero se aprecia el intento así que en este aspecto ningún problema para mí además al final del enfrentamiento Goku demuestra que sigue siendo superior porque cuando ya tiene claro hasta dónde llega el poder de Gohan sencillamente utiliza su ki para paralizarlo y da por terminada la práctica y tengo que decir que este detalle también me gustó porque se recupera la técnica de parálisis que el propio Goku utilizó en la película de Broly y queda claro que aunque Gohan sea muy fuerte su padre sigue estando por encima de él ahora y ya pasando al siguiente tema durante todo el episodio resulta evidente que el modo bestia de Gohan se parece bastante al estado berserk en el que entra Broly cuando libera todo su poder de hecho Goku y también el propio Broly se dan cuenta de esta similitud por eso una vez terminado el combate entre padre e hijo se decide que los siguientes en pelear serán los dos prodigios al observar que Gohan puede mantener bajo control un poder tan grande Broly se siente impresionado incluso admirado y hasta inspirado de hecho cuando Goku propone un enfrentamiento entre ambos Broly no solo acepta sino que hasta toma la iniciativa y creo que vale la pena resaltar que esta es la primera vez que Broly se muestra tan emocionado y seguro de pelear quiero decir hasta ahora cada vez que entrenaba con Goku o Vegeta siempre parecía nervioso, preocupado y hasta con miedo de perder el control pero ahora es él quien directamente le pide a Gohan ir más en serio y que utilice su transformación para así poder verla de primera mano y tratar de entender cómo hace para controlar tanto poder e inmediatamente después intentar replicar esta técnica y aunque podría parecer que no, al final este plan funciona así que por primera vez Broly puede transformarse en Super Saiyajin sin perder el control ojo que el manga especifica que únicamente alcanza el Super Saiyajin básico no la forma de cabello verde que vimos en su película sin embargo y teniendo en cuenta lo mal que le ha pasado a Broly para encontrar una manera de controlar su poder me resulta algo forzado que le bastara solo con ver a Gohan para que él también fuera capaz de controlarse quiero decir, no recibió ninguna explicación, ni entrenamiento ni siquiera un consejo del propio Gohan sino que simplemente lo vio y eso fue más que suficiente y sí, es cierto que Broly apenas pudo controlar el Super Saiyajin básico así que su aprendizaje no fue tan exagerado pero igual que con el power-up de Gohan considero que este avance es demasiado brusco demasiado apresurado aún así, este hecho no me molesta demasiado especialmente porque espero que la decisión de los autores de igualar el poder de todos los Saiyajin está motivada por un propósito mucho más grande o sea, que no lo están haciendo por gusto sino que el próximo enemigo será realmente catastrófico pero sigamos con el capítulo porque mientras el combate entre ambos prodigios continúa Vegeta se muestra cada vez más impaciente porque de todos los presentes él es el único que todavía no tuvo oportunidad de pelear por eso en un momento se harta y exige intercambiar lugares con Broly para ahora ser él quien enfrenta a Gohan por supuesto Broly acepta pero entonces Goten y Trunks dicen que quieren pelear contra él y como no, Goku también quiere unirse al combate así que al final terminamos con una batalla de todos contra todos que termina con los seis Saiyajin completamente exhaustos pero también satisfechos porque se dieron de golpes hasta el cansancio y obviamente después de los puñetazos viene el hambre así que todos terminan comiendo el banquete que les preparó Limo y aquí tengo que decir chicos que disfruté bastante este tramo es que me resultó divertido ver cómo se comportan los Saiyajin en un entorno amistoso quiero decir, así como los seres humanos nos reunimos con amigos para practicar alguna actividad o deporte e incluso tenemos competencias amistosas entre nosotros los Saiyajin al ser guerreros por naturaleza se reúnen para darse de golpes obvio nadie va totalmente en serio y nadie tiene intención de matar al otro pero así es como se divierten ellos y verlos pasar un buen rato me gustó bastante incluso me gustó ver como Gohan, Goten y Trunks que no sienten tanta pasión por las peleas como sus padres terminan uniéndose, supongo yo porque su naturaleza Saiyajin provoca que también quieran pasar un buen rato combatiendo es que todo este segmento me pareció un genuino momento en familia pero al estilo Saiyajin y ahora sí una vez satisfechos con las peleas y la comida Goku y Vegeta deciden que es momento de regresar a la tierra y francamente me resulta curioso que Goku quiera volver por su cuenta y no porque Milk esté reclamando su presencia o porque el planeta está en peligro supongo yo que hasta Kakaroto sabe que tiene que pasar por casa de vez en cuando y más ahora que parece estar satisfecho tras pelear tanto por su parte Vegeta dice que también debería volver o si no Bulma se olvidará de él y este comentario me llamó la atención todavía más porque obviamente lo dice en broma pero justamente me sorprende que el príncipe Saiyajin siempre tan serio y reservado con su sentir ahora abiertamente haga este tipo de comentarios tan digamos jocosos sobre su matrimonio se ve que Vegeta ya no siente ninguna vergüenza por admitir o mostrar el amor que siente por su familia y así es como ambos rivales sus respectivos hijos y también los miembros de la patrulla roja que todavía andaban por ahí vuelven al planeta tierra mediante la teletransportación esta vez guiándose por el ki de Picoro vale decir y aquí chicos es donde Goku comete un acto tan funable que probablemente sea lo más funable que hizo en toda su vida y es que cuando Picoro dice que tiene que ir por Pan a la escuela Goku comete el casi pecado de preguntar ¿Quién es Pan? obviamente todos a su alrededor se quedan perplejos es que hasta Vegeta se sorprende y entre gritos le recrimina cómo pudo olvidarse el nombre de su nieta es que increíble lo despistado y descuidado que puede ser este tipo pero ya hablando en serio todo este fragmento está planteado como un momento cómico y francamente a mí me dio risa que sí que está mal que Goku no sepa quién es Pan pero creo que a estas alturas ya todos estamos acostumbrados a los olvidos y desvaríos y descuidos de Kakaroto y también ya todos sabemos que estos elementos del personaje se utilizan como recurso cómico así que por mí está bien y digo que está bien sobre todo porque los autores no solo lanzaron el chiste y lo dejaron ahí sino que continuaron desarrollando el problema porque Picoro enfadado con Goku por su olvido le dice que vendrá a la escuela con él y Gohan para que sepa quién es Pan de una vez por todas lo primero que quiero resaltar de este último tramo es que además de ser mi parte favorita del capítulo no tiene ni un solo diálogo sino que aquí los autores aprovecharon al máximo el medio narrativo en el que están para contar la historia únicamente mediante dibujos y viñetas y me encanta que tomaran esta decisión porque aunque nadie dice nada todo lo que pasa se entiende perfectamente porque primero tenemos a Goku despistado distraído mirando al vacío sin saber cómo se ve su nieta luego la propia Pan aparece sonriente al ver que su papá y Picoro vinieron por ella pero también demuestra ser una niña bastante perspicaz porque de inmediato pregunta quién es el hombre que viene con ellos Gohan entonces le explica que él es su abuelo y que es muy fuerte pero claro Goku con esa expresión inocente y ese saludo tan alegre casi que parece un tipo cualquiera así que Pan decide comprobar por ella misma su fuerza y obviamente queda sorprendida cuando Goku bloquea su ataque sin dejar de sonreírle y es aquí justo en este momento cuando podemos ver cómo nace el vínculo entre ellos porque lo siguiente que vemos es que Pan le devuelve la sonrisa a su abuelo él le propone una carrera utilizando la técnica de vuelo probablemente porque tiene curiosidad por comprobar su fuerza y Pan acepta así que los dos salen volando por los aires a toda velocidad y Gohan como un padre preocupado va justo detrás y ya por último y tras despedirse de la maestra Picoro también va tras ellos y va con una sonrisa porque como el tío abuelo y guardián de la familia que es es claro que también se está divirtiendo y pues ¿qué puedo decir chicos? es un momento bastante bonito incluso me atrevería a decir que es uno de los momentos más bonitos y emotivos de todo Super Goku conociendo a su nieta es que me encantó incluso podría decir que me conmovió y que me pegó justo en la nostalgia y así chicos es como termina este capítulo y también en esta última página se anuncia que el manga entrará en una pausa indefinida por motivos obvios y aquí hay un par de cosas que me gustaría decir la primera es que tras la partida del señor Toriyama es probable que Toyotaro y su equipo tengan que decidir si continúan con la historia tal y como la tenían planeada o si realizan algunos cambios para que se ajuste mejor a la nueva e inesperada situación de digamos orfandad en que está el manga y lo segundo que quiero decir va justamente sobre eso que este final de capítulo aunque fue muy bonito también me dejó un poco inquieto un poco preocupado más bien porque aun si los últimos episodios estuvieron más entretenidos e interesantes que los del año pasado lo cierto es que la historia como tal no está avanzando o sea si Broly puede controlarse mejor Gohan ya medio domina su transformación Goku y Pan ya se conocieron pero ¿hacia dónde va todo esto? lo digo porque de cierta forma parece que ya estamos muy cerca de alcanzar el final del manga clásico incluso para algunas personas podría parecer que en esta misma saga sucederá el time skip y llegaremos al torneo de artes marciales donde aparece U pero claro luego recuerdas que todavía está pendiente el problema de Black Freezer la profecía del peso oráculo del guerrero más fuerte del universo Goku y Vegeta todavía no dominan al máximo sus doctrinas y no se sabe qué tan cerca están de igualar el poder de Bills así que yo me pregunto ¿se resolverá todo esto antes del salto temporal o lo dejarán para después? francamente no lo sé pero lo que sí sé es que este capítulo me dio la impresión de que está cerrando un ciclo sí no sé si alguno de ustedes chicos tuvo la misma impresión que yo pero es que mientras leía me pareció que Dragon Ball Super estaba cerrando una etapa para iniciar otra totalmente nueva y curiosamente esta especie de cierre coincide con el hecho de que de ahora en adelante Toyotaro tomará el manga bajo su cuidado y será el principal y quizá único encargado de escribir la historia así que quizá sea una buena oportunidad para efectivamente terminar esta etapa dar el salto temporal y que desde ahora Toyotaro se encargue de llevar esta historia hacia adelante y por un camino totalmente desconocido incluso si eso implica trasladar todos los problemas antes mencionados hasta después del time skip en todo caso sea una cosa o la otra yo como fan de Dragon Ball todo lo que deseo es que Toyotaro y su equipo de trabajo se tomen el tiempo necesario para recuperar el ánimo y también para determinar cuál será la mejor manera de continuar con la historia y que cuando vuelvan sea cuando sea eso lo hagan con una saga y una trama que sea realmente buena entonces chicos como vimos este capítulo aun si estuvo lleno de acción tuvo un tono más familiar más deportivo más ligero en general personalmente yo me divertí bastante leyéndolo disfruté de los combates y de las interacciones entre Saiyajin me reí bastante con el momento del todos contra todos y me agradó que varios personajes tuvieran diálogos que al menos intentan subsanar o justificar los rápidos avances de Broly y Ohan particularmente estas explicaciones no me convencieron del todo pero agradezco que estén ahí finalmente tengo que decir que mi parte favorita del episodio fue el final es que ver a Goku y Pan juntos me dio justo en la nostalgia es que me encantó e inevitablemente me recordó el final clásico de Dragon Ball de hecho me gustó tanto que espero ver más de ellos en el próximo capítulo aunque también tengo que decir que ahora que volvió el abuelo biológico espero que no se olviden del abuelo Picoro porque también quiero ver más de él es que ¿qué puedo decir? el personaje de Pan me parece tan carismático y tan tierno que quiero verla convivir con todos ya sean sus padres o sus abuelos ahora por otro lado ciertamente es un problema que llevemos tres meses de publicación desde el final de Super Hero y aún no sepamos hacia dónde va la historia pero quiero creer que Toriyama y Toyotaro tenían un plan un plan que quizá cambiará ahora que Toyotaro tomará el liderazgo de la franquicia pero sea como sea todo lo que espero es que tomen la mejor decisión para el manga que se tomen el tiempo que necesiten y que Dragon Ball vuelva cuando el propio Toyotaro esté seguro de continuar que vuelva cuando esté seguro de que lo que escribirá y dibujará honrará el trabajo y la memoria del autor original y listo chicos eso es todo por este vídeo si te gustó te pareció interesante por favor no olvides dar like comentar compartir y suscribir tal canal de tu jokai favorito pero más contenido similar y ahora mientras aparecen en pantalla los tremendos miembros del canal quiero decir que realmente no tengo ni la menor idea de cuándo volverá el manga de Super pero yo creo que mínimo estará un par de meses en pausa así que mientras tanto y para no dejar vacía esta sección de mangas actuales quizá cubramos los capítulos de Boruto de forma temporal al fin y al cabo creo que la historia está mucho mejor que antes así que seguro algo interesante encontraremos para comentar pero bueno ahora cuéntame tú qué te pareció este capítulo de Super te dejó satisfecho el combate entre Gohan y Goku te disgustó te resultó gracioso que Goku no se acuerde de Pan te gustó el final en el que la abuela y nieta por fin se conocen cuéntame tus pensamientos y opiniones en la caja de comentarios que hoy estaré encantado de leerte muchas gracias por verme chicos y por llegar hasta aquí se despide Hashirama Senju conmovido con el final de este capítulo y deseando que Toyotaro lleve esta historia por el mejor camino nos vemos